Eeey... ¿Qué? Bueno, no lo sé, da igual No lo he subido de nivel, ni mucho menos Pero lo demás sí Y vais a ver que han aprendido varios ataques, ¿vale? José Ángel ha aprendido a absorber No sé si ya lo tenía, puede que sí No lo sé Fermiño tiene carga Álvaro ha aprendido a ataque ala No sé si ya lo tenía Y Valen sí que estoy seguro de que ha aprendido pistola agua, ¿vale? Lo tengo también ahí al 10 Y no está nada, nada mal Hoy vamos a ir a la mina pirita Y vamos a capturar un Pokémon, lo primero de todo ¿Qué Pokémon puede salir? Pues, no lo he mirado Pero vaya Estoy seguro de que puede salir Yudu Estoy seguro de que puede salir Onix No sé si puede salir Zubat Y Machop Tampoco estoy seguro de que si puede salir ¡Primer Pokémon de la mina pirita! Que es ni más ni menos que un Onix ¡Vamos! ¡A los 8! Vale, 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 vale Vale, buen Pokémon, ¿eh? Buen Pokémon Sí, buen Pokémon Eeeh... No lo voy a capturar, eeeh... Fácil Así que vamos a ir haciendo el placaje Absorber le hace daño por 4, ¿vale? Así que... Meterlo en Absorber es una locura Me baja... Me baja la defensa No me gusta que me bajen la defensa Onix, compañero A ver, el Absorber de José Ángel Es por 4 Y el pistola de agua de Valen También es por 4 Entonces tenemos un problema Eeeh... Los placajes no le quitan una mierda Como estáis viendo Vamos a hacer el Absorber Confío en que no lo mate el Absorber, ¿vale? No lo mates No mates a Onix No le hagas crítico ni nada, ¿vale? No mates a Onix Bueno Pues nada Que he matado a Onix Zubat Creo que había sido mejor Zubat Porque es que a un Onix al 8 No lo iba a capturar Con toda la vida Y con placajes Y vamos a echar aquí toda la vida Eeeh... Me la tenía que jugar Sinceramente me la tenía que jugar, ¿vale? Me la tenía que jugar Y ha salido mal Ha salido mal Me voy a poner un repelente Para que no me salgan más Pokémon Mira, tengo uno justo Pues... Pues... Pues perfecto Y vamos a ver... Aquí puedo luchar contra estos, ¿verdad? Sí, sí Creo que sí Está al 12 Vamos a cambiar de Pokémon Creo que me salga Machop Así que... Conocí a estos Machop en la ruta 207 Sí, en la ruta 207 Se puede capturar a Machop No sé si... Ah, vale Sí, sí Sí, quería combatir No sé qué me ha dicho Pero vaya, en la ruta 207 En la ruta de arriba Puedo capturar un Machop ¿Tiene a Yodo? ¡Tienes a Yodo! Es ahora que va a tener a... 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 A Machop Placaje Vale, placaje Me quita poco Vamos con pistola agua Y ese Yodo que va a caer Es por 4 Vale Y José Ángel Se la va a sacar el gimnasio hoy Y digo hoy Porque creo que va a ser hoy Es que... Tampoco hay mucho más tiempo, ¿no? No hay nada más que hacer Pensaba capturar un poco más aquí Pero... No, no ha podido ser No ha podido ser Ha podido ser Hola Sí, vamos a echar un combate Venga, vamos a echar un combate Contra este también Que me tiene Es Yodo Al 6 Yo porque pienso Que va a sacar a Machop, tío Si antes no ha sacado a Machop Ahora tampoco lo va a sacar Yodo que muere Y... Ah, pues sí Sí tiene a Machop, tío Sí tiene a Machop Vale, Machop al 8 Vamos con ataque ala Y... Fuera Pues listo Alvaro que va a ser un Pokémon clave En el segundo gimnasio, ¿vale? En este primero Lo vamos a dejar guardadito Pero en el segundo En el segundo Sí que va a ser un Pokémon Muy importante Porque es tipo planta Ya lo sabéis Si no lo sabéis Pues lo digo Y... Y ya veremos A ver Estaba pensando Quién poner para luchar contra Roco Si no tengo que luchar contra eso Lo tengo que hablar A ver ¿Qué pasa, Roco? Bien, da un pasosito atrás Y observa Con el movimiento golpe roca Te libras de las rocas Que te bloquean el camino No me digas Hay que romper las rocas Que se desprenden E impiden el paso Si consiguieras la medalla De gimnasio de la ciudad Tú también podrías hacer esto Claro que primero Tendrás que vencer al líder del gimnasio O sea, a mí Hasta luego, Roco Hasta luego El repelente ha dejado No, no dejéis de hacer efecto Repelente Me van a salir ahora 8000 Pokémon Y más si no voy por el camino Bueno ¿Qué eres? ¿Qué eres? Un Yodou Me habría gustado Yodou También, eh También os digo Que los Pokémon Estos que evolucionan Por intercambio Como ese caso de Yodou O... O de Macho No es como se hace No sé cómo hacerlo No sé si hay un Pokesab O algo para Pokémon Platino Para Pokémon Oro Sí que lo tenía Para Pokémon Platino Supongo que habrá alguno Por ahí Algún programa habrá Para poder conseguir A Machamp Y a Golem Bueno Vamos a curar Y nos vamos a ir a gimnasio Porque realmente Poco más hay que hacer El máximo nivel Es el 14 ¿Vale? De... De cránidos Y creo que tiene un Yodou Y un Onix Antes de ese cránidos En teoría no voy a tener Ningún problema Tenemos absorber Tenemos pistola agua Tenemos alguna que otra poción También por si acaso Y... No debería haber Ningún tipo de problema La verdad Debería ser un gimnasio fácil Vamos con... Vamos con José Ángel A ver si lo consigo subir Al 13 Antes de enfrentarme a Rocco Y... Y si no pues nada Tampoco pasa nada Creo que con nivel 12 Vamos bastante sobraditos Ojo Al 11 yo Vamos con absorber Vamos a ver si me cargo Un Yodou al 11 Para saber más o menos Si me podría cargar Al de Rocco de un golpe No No me lo cargo de un golpe ¿Veis? Es que yo he estado Yo he estado subiendo De nivel con Yodou Y... Y... Pocas veces lo he matado De un golpe, tío No sé si es que Onix Tiene menos defensa especial O qué Pero vaya No entiendo cómo he matado Al Onix de nivel 8, tío A ver que este Yodou Tiene más nivel Sí, pero... No sé Bueno No me ha hecho nada, ¿no? Ha hecho Rizzo defensa, creo Pues nada Seguimos Nivel casi 13, ¿eh? Si... Si venzo un Pokémon más Va a subir al 13 Seguro Vamos a ver Qué nos trae este... Este subdito Tiene dos Yodou y Onix Supongo Sí Supongo que sí Nivel 9 Este Yodou Vamos a... Meterlo en un absorber Seguramente va a caer Vale Un Yodou al 9 Seguramente sí Seguramente sí 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 No ¿Veis, tío? Un Yodou al 9 Lo aguanta, tío ¿Cómo no lo ha aguantado Un Onix al 8? En serio, tío Flipo No, no, flipo Flipo Vale, sube a nivel 13 Y aprende Oja... Oja ferada Oja ferada Qué bueno es eso Y ojo que tiene Onix, ¿eh? Vamos a cambiar a Valen Está al 10 Este Onix está al 8 Vale, vamos a ir con pistola de agua Lanzarroca Vamos a ver si lo aguanta A ver si lo aguanta bien, quiero decir Aguantarlo Lo va a aguantar seguro Vale Le quita 7 PS No está mal No está mal Y la pistola de agua revienta a Onix Vale, sube el 11 Sube el 11 No, no sube el 11 No sube el 11 No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a ir a curar Eh... Voy a ir a por un matchup Podría ir a por un matchup No, da igual Yo creo que... Yo creo que con lo que tenemos Vamos sobradísimos, ¿eh? Yo creo que con lo que tenemos Vamos sobradísimos A ver, ¿con qué podemos abrir? Yo había pensado en abrir con Cerviño Que tiene intimidación y eso Pero yo creo que no va a ser Ni siquiera necesario Si acaso para el Crán y 2 Y tampoco Pero bueno Si acaso con Crán y 2 Si que podría sacar a Cerviño Para intimidarlo Pero vaya No lo veo No lo veo para nada necesario Creo que va a ser un gimnasio Bastante fácil este Con los Pokémon que tenemos Si solo tuvieras a José Ángel Mira, pero es que Además tengo ahí a... A Valen A ese Saidas con pistola de agua Que... Que es que va sobradísimo Vamos a José Ángel Para que... No voy a... No voy a escativar en gastos, ¿vale? Hola, estás en el gimnasio Pirita Ya, ya lo sé Y yo soy Roco El líder del gimnasio También lo sé Dime algo que no sepa Uno de los pocos que utiliza El Pokémon de tipo roca Y a mucha honra Eso también lo sé, Roco Cuéntame algo que no sepa, por favor Como el líder del gimnasio Tengo que comprobar Tengo que comprobar Tu potencial y habilidades Ya te digo yo Que están bien, ¿vale? Que te voy a dar caña Y también hay que poner a prueba A los Pokémon que combaten contigo Pues venga, vamos a hallar Primer líder del gimnasio Del Pokémon Platino, Harlock Roco Roco Roco, vas a pillar, ¿eh? Roco Vas a pillar, compañero Yodudal, 12 Va a aguantar el absorber, ¿eh? ¿Le hago hoja afilada? ¿Le hago hoja afilada? 25 de ataque 17 de ataque especial Creo que soy más rápido que Yodud, ¿eh? Vamos con hoja afilada Soy más rápido que Yodud ¿Le vamos a hacer hoja afilada? Y yo creo que lo mato, ¿eh? Yo creo que lo mato Yo creo que lo mato Por supuesto Claro que sí lo mato ¡Madre mía! José Ángel Eres la bestia Eres la bestia Ganó 187 puntos de experiencia Ojo, ojo, ojo No sube de nivel Me da igual Onix Onix tiene tumbas rocas Si no me equivoco Tumbas rocas Es un ataque un poco pesado, ¿no? Un poco pesado Voy a seguir, voy a seguir Voy a seguir ¿Este Onix puede que sea más rápido? No lo sé Nivel 12 Es más rápido Trampa roca ¡Uh! Trampa rocas Las trampas rocas Toca los huevos, ¿eh? No lo voy a negar Pero si no cambio Pues es algo que me da igual Aguanta la hoja afilada ¿Va a usar poción? Efectivamente Va a usar poción Y me da igual Porque ahora vas a morir De una hoja afilada Onix Vale Solo queda cráneos Solo queda cráneos Y me estoy pensando Lo de sacar a Cerviño Y hacer el cambio Porque hay Hay unas trampas rocas ahí Que molestan Molestan Tengo que decirlo Molestan Molestan demasiado Vio el 14 José Ángel Perfecto Y seguramente va a subir a 15 Después de reventar Este cráneos ¿Vamos a continuar cráneos Tipo roca puro? Sí, ¿no? Sí, diría que sí ¿Crees que puedes vencer Al siguiente Pokémon Como antes? Supongo Este cráneo va a ser más rápido Seguro vamos a hacerle absorber Malicioso Malicioso Pero me hace malicioso Me baja la defensa A ver, a ver Que no hay que confiarse ¿Vale? Que me ha bajado la defensa Cuidado que es malicioso No es tontería No lo voy a matar De un absorber Ni de coña Golpe crítico Qué grande Grandísimo Grandísimo No, no, y no Todavía no No pienso rendirme Pues ya lo veremos Ya lo veremos Te meto otra absorber Porque sé que es más rápido Ese golpe de cabeza Lo va a aguantar Lo va a aguantar Me quito mitad de vida Y ese absorber No lo va a matar No lo va a matar Pero como me he recuperado la vida Tampoco me va a matar El de un golpe de cabeza Ahora No me va a matar De un golpe de cabeza A no ser que me haga crítico Déjate de tonterías ¿Vale? Déjate de tonterías Cráneos Aguántalo Lo aguanta absorber Y tenemos ahí la primera medalla Primera medalla Sí, medalla Lignito Lignito, sí Golpe crítico Otro crítico de absorber Lo podrías haber hecho antes El crítico Y nos ahorramos Quedarnos a un crítico De morir ¿Vale? Lo podrías haber hecho antes José Ángel Pero no pasa nada Te lo has sacado en este combate Al final vale Ni siquiera ha sido necesario No lo he sacado Lo habría sacado Lo habría sacado Pero Las trampas rocas Estaban ahí Las trampas rocas Estaban ahí Y han tocado los huevos Sube a nivel 15 Y he ganado al líder Roco ¿Cómo es posible? Con la de tiempo Que paso entrenando Bueno, yo tampoco He echado tanto tiempo Entrenando Pero sí que he entrenado A mis Pokémon Roco Qué vergüenza Perder contra alguien Que no tiene Ni una sola medalla De gimnasio Pero es lo que hay Tú has combatido bien Y yo no tanto Y punto Según el reglamento De la liga Pokémon Tengo que darte La medalla de gimnasio Porque has batido al líder O sea, a mí Aquí tienes la medalla Lignito De la liga Pokémon Pues como decía antes Ahí tenemos nuestra Primera medalla Medalla Lignito Y José Ángel Que ya está al 15 Ya está al 15 Está a un nivel, creo Evoluciona al 16 O al 18 Bueno, no lo sé Me va a dar algo más Puedo usar Golpe Roca Fuera de combate Ya lo sé Y me da MT76 Trampa Rocas Yo pensaba Que me daba Tumba Rocas, tío No, en serio Pensaba que me daba Tumba Rocas Me da Trampa Rocas Trampa Rocas No es ninguna tontería, eh Bueno, aquí estáis viendo Que ha sido un gran Combate de Ser Álvaro, Valen Yuri, Cerviño Ha sido un gran combate Del equipo en general No, es mentira Mentira Turwig te la ha sacado Te la ha sacado muchísimo Vale, pues tenemos Nuestra primera medalla La verdad es que Con el tipo planta Pues tampoco Tampoco había ningún problema Pero imaginaos Que hubiese cogido a Chinchar Si hubiese cogido a Chinchar Habría sido un problema Muy grave Esta primera medalla Porque Lo de que salga Zayduk Es Mucha casualidad Es mucha casualidad Que me haya salido un Zayduk Me podría haber salido Perfectamente en la cueva Un Yudu Un Zuat Y no sé qué más Pero vaya Que me saliese Zayduk Fue una suerte Suerte que no hemos aprovechado Al final No ha hecho falta aprovecharla En fin Zayduk Zayduk es un Pokémon interesante Agua No es agua psíquico Pero Se podría decir que sí Porque vaya Aprende de ataques psíquicos Este Pokémon Muchos En fin Ruta 207 Nueva ruta Sé que hay un objeto por aquí Y ya que estamos aquí Vamos a capturar No, vamos a capturar Vamos a capturar Un Machop ¿No? Porque No sé qué más Pokémon Salen aquí Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos Que un Yudu Yudu Bueno, vamos a tirarle una Pokéball Eh, uno No Yudu No te pongas pesado ¿Vale? Yudu No te pongas pesado Venga Vamos otra vez Uno Le voy a meter un placaje No le voy a meter un placaje ¿No? Con la defensa que tiene Yudu Y además sin ser eficaz Nada, nada ¿Cómo que falla el placaje? ¿Cómo que falla el placaje? ¡Ha fallado dos placajes! Pero, pero a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Que me estoy alterando yo aquí un poco 95 95 de precisión Y ha fallado dos Seguidos Pero, pero, pero ¿Esto qué es, tío? Madre mía Vale Ya está Está Estás amarillito Estás amarillito Venga Uno Dos Tres Cuatro Gracias Gracias Tenemos ahí a Yudu Y Y a ver A ver Yudu ¿Qué nombre te vas a llevar? Pues no sé No tengo ni idea Del nombre que te vas a llevar Yudu Eh A ver Yudu Te vas a llamar Te vas a llamar No tengo nombres ya Para poner Tenéis los comentarios ahí Para dejar el vuestro O lo que sea O cualquier moto Que queréis que ponga Te vamos a llamar Venegas Como Eh Como ese Zeptile Que tuvimos En Pokémon Oro Randalloc Sí Sí ¿Por qué no? Eh Pokéball La Pokéball Es una Pokéball ¿Por qué la Pokéball Es una Pokéball? ¿Para eso me he movido yo hasta aquí? Eso parece Eh Yudu No sabía yo que salía Yudu De aquí ¿Eh? Sabía que solo salía Machop A ver Machop Ponita Hostia Un Ponita habría sido interesante ¿Eh? Habría sido interesante Ponita No me ha salido ni un Machop No me ha salido ni un Machop Pero sí Sí que sé que Machop sale ahí Además No os lo han dicho que Machop sale ahí Vaya No me lo estoy inventando En fin Vamos a ir al centro Pokémon Vamos a curar Y no sé si voy a poner a A Yudu en el equipo A ver Eh Habría que ponerlo por Yuri Eh Sinceramente Habría que ponerlo por Yuri A A Yudu Eh Es mejor Pokémon sin duda Vamos a ver Vamos a ver una cosa Vamos a ver una cosa Vamos a ver si Yudu puede aprender Golpe Roca Porque es que me hace falta un Pokémon Con Golpe Roca Y Claro Ese Pokémon con Golpe Roca Puede ser Puede ser Yudu Vamos a ver Yudu Dime que puedes aprender Golpe Roca Porque si no No te voy a poder tener en el equipo O por lo menos ¿Quién puede aprender Golpe Roca? Puede aprenderlo Valen Venegas Y José Ángel Ah vale Puedo aprender Puedo aprenderlo Yudu Joder Ya está Ya está Pues Pues ya está Tenemos nuevo Pokémon en el equipo Eh Bidoof Pues Sinceramente es un Pokémon que no vale para nada No nos vamos a engañar Y nada Pues vamos a tirar Vamos a tirar para acá Y va a venir aquí el colega Dark ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Eh! Siempre gritando Vaya Spectre Tenemos la medalla del gimnasio El siguiente gimnasio que reparte medallas Es el de Ciudad Petusta Pues el caso es que me fui a la ruta 207 Y resulta que Sin bici De ahí no pasas Pero mira Me metí en algunos combates Así que tampoco he perdido tiempo No sé qué combates te metiste En la hierba alta ¿Por qué otra cosa? A ver Ahora me voy a Ciudad Jubileo Siguiente parada Medallita del gimnasio Petusta 10 segundos para mi despegue 9 Pero quién tiene tiempo para andar con cuentas atrás Venga Hasta luego Suerte En fin Os tengo que decir que me enfrenté a los entrenadores ¿Vale? Para ir subiendo de nivel Lógicamente Eran entrenadores con niveles bajos Y con Neodux y eso Y no había problema Y me enfrenté a ellos Pues lógicamente Para subir nivel más rápido Sube más rápido Luchando contra entrenadores Que Que contra Pokémon salvajes Ahora yo veo en todo el equipo Galaxia El Team Galaxy Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos para allá Vamos para allá Aquí Aquí arriba Aquí arriba ¡Hombre! Hanson! ¿Qué tal compañero? Qué máquina Hanson Qué máquina de verdad Dime ¿Aún no tienes un bloque de amigos? ¿No dan uno gratis al visitar el sótano del centro Pokémon? ¿Y para qué iba a ir yo al sótano del centro Pokémon? Crack Bueno, no parece haber nadie sospechoso en Ciudad Jubileo ¿Que no? Será mejor que siga investigando en otra parte Sí, sí Va a ser mejor Pero te sugiero que estés alerta Por si ves adultos sospechosos Que sí, que sí Yo no sé si este hombre es tonto O se lo hace Yo no sé Yo no sé dónde se ha metido Pero aquí está el Team Galaxy Bueno, bueno Profesor Bal Tiene algo que queremos Los resultados de su investigación Gratis Naturalmente Si no acata nuestras órdenes Su ayudante pasará un mal rato ¿Qué le vais a hacer a Maya? ¿Qué le vais a hacer a Maya? Ya aparezco yo aquí para salvarla, ¿vale? Ah, espectre, bien ¿Avanzas en la Pokédex? Anda, si tienes la medalla gimnasia pirita Pero no hace poco que te dé tu primer Pokémon Puede que entrenarlo Sea un don natural que tienes Profesor de Pokémon ¿Por qué pone tantas trabas? Hablemos de negocios Ya que esto es trabajo para nosotros Le exigimos que cumpla todas nuestras órdenes ¡Callaos, malandrines! ¡Malandrines! Malandrines Yo lo voy a decir a partir de ahora Siempre, siempre Malandrines Sois unos malandrines ¿Por qué tenéis que ser tan molestos? Os voy a hacer una lista de cosas Que os hace falta aprender Uno No se vaga por ahí sin motivo aparente Dos No se interrumpen a los demás Cuando intentan tener una conversación Tres Si no salís con la vuestra No se alza la voz para intimidar a la gente Cuatro No os creáis los más fuertes Solo por ir en grupo Cinco ¿Pero qué son esos trajes tan estrafalarios Que lleváis puestos? Estrafalarios y malandrines Lo tienen todos los del Team Galaxy Por favor Y si se pone que son adultos Niños, no toméis ejemplo De estos especímenes tan patéticos Oiga, sin faltar Ahora esto es algo personal Nos obliga a hacer una demostración de fuerza Se va a arrepentir de haber insultado al equipo Galaxia Niños, enseñad un poco de civismo de estos brutos Por favor Encantado Espectre Vamos a luchar juntos Pues vamos para allá Combate doble contra Team Galaxy Junto a Maya ¿Qué poco me lleva a Maya? Bueno, un Chinchard, ¿no? Eh, no, un Chinchard no Un Piplum, ¿no? Lleva a Maya No lo sé Glamiao y Stunky A ver Ojo, ojo, cuidado Ojo, cuidado Que el Stunky es tipo veneno, ¿eh? Ojo, cuidado Vamos a hacer ojo afilada Que le da a los dos Es que no Bueno, sí, da igual Ojo afilada Vamos a ver qué hace Arañazo Me quita muy poco Gas venenosa ¡No, en Medenes! Ah, en Medenes de los Piplum, vale Me da igual Me da igual Vamos a ver la hoja afilada Lo que le quita Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Le quita un poquito a Stunky Y a Glamiao le va a quitar algo más, ¿verdad? Sí Burbuja, burbuja A los dos también Ojo, Glamiao no muere Pero le queda poco ya Vale Eh, pues otra hoja afilada Y... Caen, caen Gruñido No me bajes el ataque No me bajes el ataque, Glamiao De todas formas, creo que muere Voy a pensar que muere Chirrido Me da igual el Chirrido Me baja la defensa Hoja afilada Y Glamiao Glamiao muere efectivamente Y Stunky Pues se queda casi, ¿no? Se queda a mitad de vida Vale La burbuja lo deja tocadillo Vamos a sacar otro Pokémon Para que se luzca un poco Eh... Contra Stunky, pues ¿Sacamos a Venegas? Sacamos a Venegas Venga, se va a morir de un golpe Va a morir de un golpe de Piplup Me hace el Chirrido Me hace el Chirrido Me da igual Saco a Venegas para que vaya subiendo Ahí de nivel Y es el Destructor que mata a Stunky Y... Aquí hay compañero Venegas Que se va a llevar Se va a llevar la mitad de la experiencia 93 puntos de experiencia Va a subirte a nivel Sí, sube al 6 Y... ¿Al 7? ¿Al 7? No, no sube al 7 Y... Ya está Han perdido Han perdido Hemos ganado ¿Cómo es posible? Hemos perdido contra alguien tan joven Pues sí Pues sí Mira la red Que con 10 años gano todo Se la sacó el tío Qué máquina No nos dejáis selección Nos retiramos por ahora Solo lo hacemos porque el Equipo Galaxia Es benévolo con todo el mundo Que sí, que sí Esos tipos Se hacen llamar Equipo Galaxia Cuando los Pokémon evolucionan Parece que desprenden algún tipo de energía Sin embargo Creo que es una fuerza mística Que escapa a nuestro control Pero parece que el Equipo Galaxia Está investigando el potencial de esa fuerza Quien sabe a ver Si se puede utilizar como energía Para algo que no sabemos Espectre, ¿lo sabías? El profesor también estudia la evolución de los Pokémon Según sus investigaciones El 90% de los Pokémon Tiene relación con la evolución Ese porcentaje habría que echarle un ojo No sé yo si tanto porcentaje de los Pokémon 90% Puede que sí, puede que sí Quizás esa sea la razón Por la que esos tipos Intentaron llevarse los datos del estudio a la fuerza Es algo imperdonable Ya ha pasado todo Así que ahora podéis relajaros Gracias a vuestra ayuda No ha habido que lamentar nada Os lo agradezco Por cierto, Spectre Enhorabuena por tus habilidades en combate Se me ocurre ¿Por qué no reúnes las medallas En los gimnasios de Sino? Es lo que iba a hacer, profesor Es lo que iba a hacer Pero todo lo tuyo Si lo hicieras Te encontrarías con montones de Pokémon Así las páginas Y tu Pokédex no dejarían de llenarse En otras palabras Sería de los más útiles para mis estudios Sí, lo único que a ti te interesa Por lo que veo Observad Que te llenen a Pokédex Dicho esto Tu primer Pokémon y tu Pokédex son de tu propiedad Puedes hacer con ellos lo que quieras Bueno, cuídate mucho Venga Hasta luego, Serval Nos vemos Y nos vemos también Porque acaba aquí el episodio No, no Oh, eso ha estado muy bien Pero que muy bien Excelente Oh, perdona Que no me he presentado Soy de jubileo TV Quiero darte una cosa Por permitirme ver este combate tan emocionante Ha tenido que al dejar el corazón Paso, paso, paso Paso En fin, lo que estaba diciendo Acaba también por aquí el episodio Espero que os haya gustado Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Hemos capturado un Yudu Hemos dejado escapar un Onix Y hemos conseguido la primera medalla Sí, balance positivo del episodio yo creo En fin, espero que os haya gustado Como he dicho Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós